Sudáfrica atraviesa la peor sequía en mucho tiempo. Y con temperaturas que alcanzan niveles récord para esta época del año, los incendios están a la orden del día. Los bomberos atribuyen la gran cantidad de focos al calor extremo. Pero también calculan que casi el 40% de los incendios se debe a la actividad de pirómanos. En un país donde el agua escasea, combatir el fuego no es sencillo. La semana pasada, los servicios meteorológicos anunciaron que el año pasado fue el más seco en 112 años. Y las previsiones para los años siguientes pronostican periodos todavía más áridos.